Estamos acá en la entrada del Mahon Meir, una de las inscripciones más grandes de todo Israel de ensino del judaísmo acá en Jerusalén. Centenas de personas estudian acá con amor. Una Torah especial que transmite el amor por el pueblo de Israel, por la tierra de Israel y por todo el mundo pisando que el pueblo de Israel sea un farol y una iluminación para todo el mundo. En los últimos 10 años comprenderon acá adentro que para promover la Torah es importante transmitir la Torah para todo el mundo por medio del centro de internet. Hay acá algo como 20.000 Shurim clases y algo como 130.000 personas por mes asisten a estas clases. Afuera de eso, tenemos una programación especial para niños de educación religiosa judía genuina. Contamos con 300.000 entradas a nuestra página de internet de personas que aprecian lo que producimos acá. Tenemos cuatro sites que transmiten en cuatro lenguas distintas la Torah, en inglés, en francés, en español y en ruso. Juntas, algo como 70.000 visitas por mes recibimos de las clases de la internet. Se levantó la necesidad muy grande de construir ahora un estudio para podermos hacer entrevistas, programaciones especiales, programaciones para niños también, especialmente en las cuatro lenguas extranjeras. Hoy, para podermos empezar las entrevistas, lo hacemos en un estudio improvisado, pero obviamente para podermos continuar en cuantidades mayores y profesionales también. Es importantísimo que podamos pasar para una base fixa, un estudio propio de nosotros. Los 70.000 televidentes que ya existen están solo esperando por la ayuda de ustedes para que nosotros podamos continuar nuestro trabajo transmitido en la Torah de Tzior, la Torah de Jerusalén para todo el mundo. Los invito a ustedes que sean parte de este proyecto para con nosotros, juntarse a nosotros y apoyar la construcción del pequeño estudio que queremos construir para poder transmitir la Torah. Muchas gracias y un shalom de Jerusalén.